¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver este video! Las piedras son parte de los piedritos. Las piedras son parte de los piedras son parte de los piedras. Las piedras son parte de los piedras son parte de los piedras. Las piedras son parte de los piedras son parte de los piedras. Las piedras son parte de los piedras son parte de los piedras. Las piedras son parte de los piedras son parte de los piedras son parte de los piedras. Las piedras son parte de los piedras son parte de los piedras son parte de los piedras. Aquí hay otra flor. ¿Qué color? Esa. Rosado. Verde. Moradita. Moradita. Esa es la flor. ¿Qué color es la flor? La blanca ¿Qué color? La blanca Olor Y ahora Mira la blanca Y es más crecido Mira que bonita plantita Me encontré esa Esa es otra planta ¿Ves? Amiga y te acuerdas Leonel Carlos Mira que no 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 No Es palo seco Ahora No Vamos a dibujar Vamos a dibujar a ver su nombre A ver coloquen su nombre A ver su nombre A ver, ¿su nombre? ¿Su nombre de qué? De ustedes. ¡Ya encontré un puente rano! ¿Ya está? ¿Qué se llama esto de aquí? ¿Qué es esto? ¡Marros! 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 Kevin ¡Aquí hay otra sauce! ¡Ahí esa sauce es pequeña! ¡Pues ves! ¿Aorillas de qué están los sauces? ¿Aorillas del...? ¡De el río! ¡Todo eso es lleno de sauce! ¡También hay flores! ¡También hay flores! ¡Otra flor igualita! ¡Roma! ¡Ya hay otra flor igualita! ¡Ay! ¡También hay más! ¡Mira por ahí! ¡También! ¡无8! Un , 5, 3... ¡20, 3, 3, 4... ¡Ya! ¡Vámon. ¡De a cuatro! ¡De a cuatro! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Se estarán fijando cómo son las hojas de alzaosa para que puedan dibujar. Ay, cuándo me pide el gato. Hola, vamos. Con cuidado. Río. Vamos. Chau. 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 David y Lizaida, de aquí para allá cuenten cuántos árboles hay. ¿Cuántos árboles hay? 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Este es otro dos. Este es otro dos. ¡Vamos! ¡Vamos! Este se lo voy a dar a tu mamá ¡Que se lo huele! ¡Hombre! La ciudad de Guadalupe Hola, ¿qué pasa? Hola, ¿qué pasa? Hola, ¿qué pasa? Hola, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Mira a sus estrellas! ¡A sus estrellas! ¡Se mira! ¿Qué más van por las calles? ¡A su mañita! ¡No! ¿Y la moto es un medio de transporte o no? ¿Y por dónde va? ¿Por la carretera? ¿Por la tierra o carretera? ¿Por la carretera? ¿Qué medio más de transporte van por el aire? ¿Quiénes van? ¡El helicóptero! ¡El helicóptero! ¡El helicóptero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Espera! ¡Éspera! ¡Ole, oí, ¿oí! ¡Ole! ¡Ole, oí! ¡Ole, otra, la! ¡Perdote, pérdame! ¡Ole! ¡Perdote, pérdame! ¡Ole, mirá! ¡Ole, mira! ¡Ole, otra! ¡Una roja! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Pas! ¡Pas! ¡Es! 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 ¡Cero! ¡Todo! ¡Vamos a poner una ensayita para... ¡Una copa! ¡Armarsoever bien! ¡Vamos! 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 ¡Pas! ¡Los tienes! ¡Pas! ¡No, un saludo! ¡Eafft! ¡Vamos! 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 Padre Claudia. ¿Está bien? ¿Está bien? Ya, está bien. ¿Aquí está el papel? Ahí está el papel. ¿Por qué? ¿Por qué? 18. Terminemos. Fíjense, fíjense cómo es. No, que nadie, nada más. ¿Y ahora qué número está acá? El 17. El 17. ¿Qué es el 17? El 17. Aquí. ¿De vos? Aquí, el 17. ¿Tú? Sí. El 17. El 17. El 17. El 17. El 17. De acuerdo a esto. El 14. El 17. El 18. ¿Cuántos hay en esta mesa? Cuatro ¿Para o impara? Para ¿Es pago o impara? Impara ¿Por qué? ¿Por qué está uno? ¿Y se puede dividir? No ¿El otro se puede dividir? Sí ¿En cuánto? El otro ¿En qué? En esto consisten los números ¿Pare y los? Impara Ahora Voy a hacer partibles o quizás Donde ustedes van a ir dibujando Lo que hemos observado ¿Qué más había? Ángoles Ángoles ¿Qué pasó por ahí? ¿Qué pasó por el cuello? Río ¿Había un río? Entonces todo eso De acuerdo Nos vamos a ir dibujando aquí en las ojitas Por más los colores Perpetivos de las ruedas ¿Ya? ¿Qué? Había flores, plantas, piedras Y luego vamos a dibujar los medios de transporte Vamos a ir Y transmitiendo Y transmitiendo Y transmitiendo De acuerdo De acuerdo A la vía Que ellos van Por ejemplo Los dos ¿Por dónde van? Por la tierra Por la tierra Y dibujarán el auto Y si no les alcanza al otro lado Y si no les alcanza al otro lado Luego dibujarán el barco ¿Por dónde va el barco? Por el agua Por el agua El tren Por la vía Por la vía Por la vía Y lo que es El avión ¿Por dónde va el barco? ¡Aquí! ¡Aquí! Todo eso tenemos La visión Aquí no hay por visión Pero también En otro lado Hay La visión ¡Aquí! 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 También a ver Podremos aprendido Los números En la lengua Que estamos aprendiendo Claudia En recho a los números A ver ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Aquí! 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 ¿Cómo le dice El número 10 En techoa? ¡Chucha! 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 El uno ¡Uuh! 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 Y el cuatro ¡Tapa! 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 Cuatro estados Entonces Estos también son Los números En el idioma Que estamos aprendiendo ¿Estás? ¡Tapa! 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 ¡Aquí! ¡Aquí! ¡N shellqvand! ¡Tapa! ¡Aquí! ¡Aquí hay una! ¡Aquí quedan las rocas! ¡No se puede la mamá, se va en medio! ¡No se puede la mamá, se va en medio! ¡No se puede la mamá, se va en medio! ¡No se puede la mamá! ¡Pie, pintarito, al frente, colocar! ¡No se puede la mamá! ¿Aquí puede encontrar un auto dentro del día? ¡No! ¡Que tal, Martín! ¿Noorencon, Martín? ¿ above 40 days? ¿Fíjate? ¡Noorencon, Martín! ¡ınañó 163! ¡Inco desde Japón! Entonces entiendo los åsnejeros, ¡Gracias! ¡Gracias!